Jojo, hola Shinobis de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ahora estamos con este evento acá de 3 Shinobi que tienen que responder 10 preguntitas y para probar ahí a ver qué tan fanes de Naruto 9 son, yo acerté las 11 de las 10, fue brutal, las acerté todas, mentira, R6 y bueno, hay un evento que está brutal, yo voy a gastar, no me importa nada y foda-se Iruka, va para la próxima Iruka esto, se pone a la venta unos rochetes que sale 70 y da para abrirlos mientras dure el evento y son estos acá y yo con, puedo abrir 20 porque sale 70 cada rochito, después ustedes tienen este que son 10 rochos y da para abrir 10 obviamente pues sale 980, pero acá yo compro 20 y me sale 1400, pero estos se los puedo usar durante el evento ahora el problema es que recién me vino una pregunta, ¿y si yo no los puedo abrir de a 10? ¡Olé! Los puedo abrir de a 10, sí señor, y mi, el paint, el paint que me va a venir es el paint animal, me aparece allí, ahora los voy a mostrar si me sale acá me corto los huevos, ahora me sale la suma, a ver si me sale la suma, a ver si me sale la suma supongo yo porque yo no vi ¡Ah! ¡Sabusa! ¡Pen Camino Sabusa! ¡Pen Camino Sabusa! así se llama este baúl completar bueno, vamos, 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 vamos a ver acá ¡Ah! ¡Qué Dios santo! me aparece paint animal si me viene ese paint ¡Ah! y otra cosa un amigo me dijo que hay un 25% de que te venga el paint de tu elemento entonces me puede venir este o el el infernal, no el espectral, casi digo astral vamos a llamarlo paint astral que es más bonito entonces recemos para que me venga el paint astral y no el espectral come on dice que viene el paint animal pero yo quiero que venga el astral felicidades a ver si viene el animal un like gigantesco y si viene el astral otro like más gigante infernal rí como un animal pero no me importa nada es un a ver cuál es ese es un crecius escudo a ver a ver a ver bueno mi teoría mi teoría falló pensé que me iba a fallar no me vino ninguno de los dos bueno yo nunca dije que dieran el dislike cerrado pero bueno vamos fue war fue war fue war fue war fue war fue war ah tengo que confesarles me siento espectacularmente muy bien porque valió la pena guardar esos esas cosas y ahora como modo de festejo no gano no gano cofre de mi clan soy un pro soy un pro le voy a dar a los miembros de mi clan que se merecen un paint no es malo este paint revive da 10 puntos de chacra y 10 puntos de vida cada vez que muere una unidad recupera 10 puntos de chacra y 10 puntos de vida derrubaron derrubaron el título coteto no pasa nada donde dice ya es del clan si bueno el que me robó el título y lo agarra cofre jajaja no me engañan memo ah y si ahora toda vez que maten los clones de mi caputino ah es que está está raro esto voy a hacer así mira voy a probar esta formación bueno voy a dejar por acá voy a mostrarle los eventos que hay ahí ah si y cancure la garra ninja bueno tenemos este el test ninja ustedes tienen que responder unas preguntas nada más que tienen que seleccionar la respuesta esta recarga diaria no sé si es worry mejor que la anterior hay que hacer las cuentas ahí esto acá toda vez que abrís 10 cofres 10 cofres normales obviamente te dan cada 10 te dan un sellado por 7 días dura 7 días ese sellado y cuando abrís 30 dura son 3 sellados que duran 7 días y acá son 3 sellados también que dura 7 días este son 13 este son 10 y este son supongo que 5 después golpe de suerte bueno golpe de suerte tenemos un gratis a ver que ganamos puedes ganar todos estos items que están acá y es golpe de suerte y después tenemos el canjear que toda vez que ganamos este de chitas podemos canjear por algo si yo vi que sería un ojete muy grande ganar un ninja de guan acá y yo como tengo la moción encima saben lo que voy a gastar todos mis cupones si pueden canjear si tu usas cash y puedes comprar este ninja compra que esto es brutal este ninja es top les digo así tenés la oportunidad de gastar gastalo pero sin miedo es brutal es brutal 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 voy a canjear acá porque si gano las stars saben que a la mierda puedo ganar esta ino que es por 30 2 star y bueno puedo canjear refino y es lo que quiero así que ya que estamos vamos a gastar vamos a gastar estamos para eso gente estamos para gastar ya tengo un pain que más quiero ay para en ino para en ino es un baiteo total esto acá no sé si es work gastar sale 30 jacquius gracias a una racha de suerte que dice consigue cupones 60 felicidades compañero 60 componentes que pero como me como el baiteo una vez más la última y bueno los otros eventos el rollo de sellado que salen 980 cupones 10 rollos de sellado que en este evento la web es aquello que ocurre aquí tú abriste ganas un rollo sellado y no se olviden que otra cosa era que vaya bueno saben que canjear jacquius este jacquius anda con todas vamos a comprar los verdes me compré 14 ganó Magatama level 4 felicidades este jacquius está de vivo y voy a cortar el video por acá espero que les haya gustado y estos son los eventos de la semana así que bye bye me robaron el título que triste pero igual me gusta carisma floral ya estaba podrido del otro y voy a ganar el 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 podridos forever puta 50 que de te entiendo ah pero son 80 así que chao y felicidades quien fue que ganó eso jacquius pero anda pero que te pasa jacquius pero que te pasa a ver este jacquius que onda con este jacquius viejo vamos a inspectear ahí a jacquius verano ay no monstruoso ay es de agua todavía que te pasa jacquius que te pasa que te pasa bueno viene un evento te recomiendo ir guardando esos cupones porque después puedes comprar tres fácil fácil aunque en el evento ya puedes ir canjeando fragmentos a ver ahí ay me robaron el título que triste bueno bye bye chao chao espero que les haya gustado bl bl bl.